Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Derecho Fácil y Rápido. En esta ocasión hablaremos de la universalidad de hecho, la cual es definida como una entidad abstracta que comprende bienes destinados a un fin económico, es decir, bienes comunes y corrientes que podemos comerciar en nuestro día a día. En ese sentido, el patrimonio es independiente de los bienes, pues recordemos que el patrimonio no puede ser vendido, embargado o que éste se pierda por el paso del tiempo, tal y como sucede con otra clase de bienes, los cuales habrán de constituir los activos de las personas y la base del derecho mercantil, entre los cuales podemos señalar autos, terrenos, libros, ropa, ganado o todo aquello que se pueda vender. No olvides suscribirte y dar like a nuestra página para no perderte ninguna de estas sesiones.